Vamos a complacer con un tema nuevo, disco nuevo Impresionante Omar Rojas Y bueno, pues hoy este tema también se lo quiero dedicar a mi hermosa Chinita de la 90 Poniente Amarillolis, con todo que trae el mismo Brasielos de Cacerola Siempre nos pone un pretexto No, que estaba cerrada la boutique Ahora dice que estaba lloviendo Siempre hay pretextos Luego se viene con su chor escolar y nos dice No, es que como ya van a entrar a la escuela, traigo mi chor escolar ¡No manches! Impresionante Omar Rojas ¡Demánamos disco nuevo! Impresionante Omar Rojas Internacional en Master Cachetón La Manas Ocho y Salsa Cachetón Mayor Su amor a Andrea Muy pronto las doxias ¡Y dice! Impresionante Omar Rojas ¡Demánamos disco nuevo! Impresionante Omar Rojas Paña, 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 paña Paña, paña, paña Paña, paña, paña Y al famoso ¡Digriquipa! 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 ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! No manches Mario, ni serás los del Dr. Juan Fer ¡Digriquipa! ¡Digriquipa! ¡Mucha ropa! ¡Digriquipa! ¡Digriquipa! ¡No manches Mario, ni serás los del Dr. Juan Fer Impresionante Omar Rojas Para la maga ni de San Pablo Que nos acompaña Magia Y DJ Para mi compadre Javi Su amor mario Pero siempre con la mani Que quede Impresionante Omar Rojas Mi compadre Nazarí Después de un princesa Mariano Mente Chene Un aniversario más El Quijote con la 5 Y DJ Impresionante Omar Rojas Para la bella Tiffany El famoso chica Y Zurdito Llegó la maga papi Sabroso Presioname Esta noche No manches Ya viste quien llegó catedral Llegó la comanda de Dios Mi suegra Todos los chuparecios Impresionante Omar Rojas Un abrazo El famoso Javi Sus dos viejotas Como Pancho Villa Para el 90 channel Para Previ TV El niño El niño El amor de la Marignoli El ñoño Es un nuevo amor de Marignoli El amor de Mariano Impresionante Omar Rojas Para la hermosa Mamá de la Chirita Para el 90 que hace Y se ve mi gran amor Para la bella Natasha La beba de la beba de Mumostar La beba de Mumostar Llévate amarillones Natasha Llévatela A tu butín Pa' que compres Nuevas prendas Impresionante Omar Rojas Mi compadre 14 La mala, la Romero Vargas Que me con la mala ¡Todo! Impresionante Omar Rojas Mi chinita La noventa poniente La bella Mariloris Y los de Doctor Wagner Impresionante ¡No manches! Para Memo DJ Desde Puebla, México Mañana noventa y siete Para La tía Chacalita Pero no es cualquier día Mi tía Chacala ¡Pero ahora! Impresionante Como siempre con la Fania Y todos Los famosos Paren de sufrir Impresionante Omar Rojas Para Chucho Tempo y Zaragoza Su amor de ley Sirve con la Fania Rayado Mayor de Tierra Tierra Blanca Veracruz Como siempre con la Fania En la noche Impresionante Omar Rojas Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania No te faltan como 20 kilos No manches Mi compadre Villa y Pache Andas con todo Pache Impresionante Omar Rojas Para mi hermosa Veneno y saciable Mi compadre Iker Mi compadre Iker Y yo que ir Chicken de Nueva York No manches Impresionante Omar Rojas Que van a correr de Puebla compadre Impresionante Y ahora Para la familia Luna Toda la banda Allá en los campos Siempre con la Fania Para Cami Inseparables Oredes Toda la banda Zacateco Juanita Pulido Siempre Fania Para Maggie Flores OBS Familia Bautista Y dice Impresionante Omar Rojas Mi compadre Iker La Catedral Como siempre con la Fania Comandante Dios Todos los chupaspecios Bienvenidos hoy Y dice Impresionante Emanuel Disco Nuevo Para el 97 Para Leo López Como siempre con la Fania Para Fernando López Coneja Castillo Buenas noches Impresionante Omar Rojas Para todos sus amores De Marioli El Javi Jaime Guzmán El Diamante El Ñoño Y todos los que faltan No manches Impresionante Omar Rojas Mi compadre Javi Anda buscando su amor 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 Impresionante Omar Rojas Su mamá de la chidita Impresionante Para Chucho de Izajalco Toda la banda Lleguo a la jara El cerro del cuatro Para Ignacio Mejía Para Ignacio Mejía El Vigo Para el 97 Para Rosa y Quintana El Isabel Sánchez Para El Escapayazo ¡Ulalá! Para Chucho Tepa y Zaragoza Zamorri Sirve con la Fania Rayado Mayor de Tierra Tierra Blanca Veracruz Como sirve con la Fania En la noche Impresionante Omar Rojas Paña, 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 paña Paña, paña, paña Y el famoso Sigue, re-quipar Sigue, re-quipar Sigue, re-quipar Como Mariolis A ver con la chidita No, te faltan como 20 kilos Maritón ¡No manches! Mi compadre Miguel Pachila Andas con todo Pa' echar Impresionante Omar Rojas Para mi hermosa Veneno y saciable Mi compadre Iker Y yo que ir Chiquet de Nueva York ¡No manches! Impresionante Omar Rojas Te van a correr de Puebla compadre Impresionante ¡Y ahora! Para la familia Luna Toda la banda de los Javos Siempre con la Fania Para Cami Inseparables o Revis Toda la banda de Zacatello Juanita Pulido Siempre Fania Para Maggie Flores OBS Familia Bautista Y dice Impresionante Omar Rojas Mi compadre En la catedral Como siempre con la Fania Comandante Dios Todos los chupastes Bienvenidos hoy Y dice Impresionante De Manolo Disco Nuevo Para el 97 Para Leo López Como siempre con la Fania Para Fernando López Coneja Castillo Impresionante Omar Rojas Para todos sus amores De Marioli El Javi Jaime Guzmán El Diamante El Ñoño Y todos los que faltan No manches Impresionante Omar Rojas Mi compadre Javi Ando buscando su amor 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 Impresionante Omar Rojas Su mamá de la chirita ¡Ja ja ja ja! En la noche Impresionante Para Chucho Dizajanco Toda la banda Y en Guadalajara El Cerro del Cuatro Para Ignacio Mejía, el Vigo Para el 97 Para Rosa y Quintana El Isabel Sánchez Para el Escapayazo ¡Hulala! Yo se planto a mí La Habana desde Perú en esta noche Impresionante, Omar Rojas Toda la doble S